Buenas tardes a todos los espectadores de 2020, visión perfecta en la política nacional e internacional. Y el día de hoy vamos a hablar de Bogotá con un invitado muy especial. Tenemos a nuestro concejal, Papu Amin, que nos acompaña el día de hoy para hablar justamente sobre la situación, no solo de movilidad, sino también de seguridad de Bogotá actualmente. ¿Cómo has estado? Gracias, Jorge. De verdad, agradecidísimo por estar aquí en tu programa. Y a todas las personas que nos acompañan, siempre presto a cualquier invitación que me hagan. Claro que sí, pero antes de hablar sobre la situación de la ciudad, yo quiero preguntarle un poco sobre su vida. ¿Usted por qué tomó la decisión de meterse en la política? Pues hombre, a ver, en mi vida siempre he tenido ascendentes que han estado en la política. En el departamento de Córdoba, yo soy oriundo de Lorica, de un municipio del departamento de Córdoba, de donde tengo tíos que siempre han estado en todo el tema político, tengo primos y también tengo mis abuelos, mis abuelos paternos también, y tuvo mucha influencia en el tema de la política. Y bueno, dicen que esto uno no lo recoge del suelo. Entonces, de ahí nacen esas ganas siempre de estar en el ejercicio de lo público. Siempre mi vida profesional la había desempeñado en la parte pública, hasta que en algún momento, bueno, me picó esa venita de aportarle un granito de arena a Bogotá, a esta ciudad que me lo ha dado todo, ciudad donde llevo más de 20 años viviendo. Y de ahí me nacieron las ganas de aspirar al Consejo de Bogotá. Y bueno, gracias a Dios, a la Virgen, en quien creo mucho, a mi familia que me apoyó en todo esto, y sobre todo, a todos los bogotanos que me dieron un espaldarazo para poder representarlos en el cabildo distrital. Yo le quiero preguntar, ya entrando en materia, sobre las fotomultas. Es un tema polémico, un tema que yo he visto y que usted ha tocado, y que, por ejemplo, afecta al ciudadano del común. Muchos llaman esto inconstitucional, injusto, algunos ponen tutelas por esto. ¿Usted qué manejo le daría a las fotomultas y cuáles son los problemas que enfrenta actualmente la ciudad con esto? Bueno, Jorge, me voy a tomar aquí un poquito de tiempo, y ojalá la audiencia nos preste atención detenidamente. ¿Por qué razón? Porque esto hay que explicarlo desde varias aristas. Y el primer punto desde donde hay que explicar el tema de las cámaras de fotocomparendo, que muchos bogotanos vienen sufriendo con esa cantidad de multas que se vienen imponiendo, nace desde la ley 21, desde la ley 2251, perdón, del año 2022, o conocida como la ley Julián Esteban. ¿Qué dice esta ley en su artículo 12? Esta ley dice que en todas las vías urbanas de todo Colombia, no solo de Bogotá, el máximo de velocidad será 50 kilómetros por hora. Y en principio eso está bien cuando hablamos de todas las vías urbanas. Pero ese artículo trae un parágrafo, y ese parágrafo habilita a los entes territoriales, o a las gobernaciones, o a las alcaldías, para que puedan, de acuerdo a unos estudios, de acuerdo a la tipología, de acuerdo al perfil de la vía, ampliar ese límite de velocidad. Eso queda facultado para, en este caso en Bogotá, en el caso concreto, para que el distrito, para que la Secretaría de Movilidad pueda tomar la decisión si en algunas vías amerita aumentar esos límites de velocidad. Pues en muchos estudios que yo he realizado, y aquí tengo que tomar como, por ejemplo, Medellín. Medellín tiene unas vías principales donde sus máximos de velocidad son 60 kilómetros por hora, inclusive tiene algunas, tiene dos vías, la Autopista Sur y la Avenida Regional, donde el máximo de velocidad son 80 kilómetros por hora. Estudiando esto, porque llevo todos los cuatro años de mi periodo anterior como concejal, le dediqué mucho tiempo a esto, y estudiando pude evidenciar que en Bogotá actualmente no tenemos un estudio para ninguno de los corredores viales rápidos de la ciudad, que son aproximadamente 14. No tenemos ningún estudio que nos diga realmente cuánto nos soportan esas vías, y te podemos tomar ejemplos como la Avenida NQS, como la Calle 26. Realmente no sabemos cuánto es el máximo de velocidad que soportan esas vías. En la administración anterior me di una lucha incansable, pero tuve muy poca acogida por parte de la Secretaría de Movilidad y no me quisieron dar eco para lo que esta administración, que en eso tengo que ser muy franco, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán y la Secretaría de Movilidad actual, me han dado eco, me han dado la posibilidad de incluir dentro del plan distrital de desarrollo, cosa que se tiene que realizar en estos cuatro años, incluir una meta, que es la meta 54, donde por primera vez en Bogotá vamos a tener unos estudios para los principales corredores viales de la ciudad. ¿Qué significa esto? Que tienen que hacer un estudio de cuánto soporta, por ejemplo, la Avenida 26, cuánto soporta la Autopista Norte, y nos tienen que decir realmente, bajo unos estudios rigurosos, sobre todo que son vías que están constituidas como autopistas, porque si cumplen con la definición de autopista que tenemos en Colombia, pues que nos digan realmente cuánto soportan estas vías, porque estas vías tienen separadores, estas vías tienen puentes peatonales. Entonces, no podemos pretender que estos actores que pueden afectar en algún momento la movilidad, en estas vías deberían hacer parte de la movilidad y de la imposición para no aumentar esos límites de velocidad. Muchas personas dicen que por andar a más de 50 acabamos vidas. No es cierto. Y ya poco a poco que iremos hablando de los temas, te voy a demostrar que no es cierto que por andar a más de 50 necesariamente o somos unos asesinos en serie o queremos salir para acabar con vidas. Ni más faltaba. Realmente en Bogotá lo que necesitamos son esos estudios para saber cuánto soportan esas vías y que realmente nos digan a los bogotanos en esas vías a cuánto podemos andar de manera responsable, salvando vidas y no andando a velocidades extremas. Aquí vale la pena decir de antemano que en ninguna parte estoy diciendo que vamos a andar como locos en toda la ciudad. Ni más faltaba. Pero teniendo en cuenta esa respuesta, ¿usted a cuánto creería que debería ir el ciudadano promedio en campo? Eso sería una respuesta muy ligera de parte mía. Yo les voy a decir por qué. Necesitamos los estudios. Hay gente que me dice, pero ¿a cuánto quiere que se aumenten esos límites de velocidad? No es a lo que yo quiera, es a lo que realmente permitan esos estudios. Pero estoy convencido que aquí hay vías donde sé que con esos estudios se pueden aumentar un poco los límites de velocidad, 60, 70 kilómetros por hora. Aquí es importante decirle a todos los que nos escuchan en estos momentos, Bogotá hoy es la capital de Latinoamérica con el máximo de velocidad más bajo. Es increíble ciudades como Caracas, ciudades como Buenos Aires, ciudades como Santiago, como Quito, todas como Sao Paulo, todas tienen, en Ciudad de México, todas tienen un límite de velocidad mayor en sus corredores viales rápidos. Aquí no estamos hablando que andar alrededor del Parque La 93, del Parque Nacional vamos a andar a 100 kilómetros por hora. No, ni más faltaba. Ni tampoco estamos diciendo que en los corredores principales viales de la ciudad tenemos que andar a 120, 130 kilómetros por hora. Pues claramente nuestras vías no soportan eso, pero estoy seguro que si se hacen unos estudios de manera correcta, unos estudios donde se le ayuda al ciudadano que maneja, podemos tener unos límites de velocidad superiores a los 50 kilómetros por hora. Y aquí vale la pena aclararle también una cosa a la ciudadanía, ¿por qué andar a más de 50 solo cuando el tráfico lo permite? Porque es que cuando el tráfico en Bogotá realmente está pesado, en horas pico, pues claramente no vamos ni siquiera a poder llegar a los 50. El promedio de velocidad de Bogotá hoy es de 26 kilómetros por hora y jamás vamos a poder llegar a esos 50 kilómetros por hora en una avenida como la NQS. Pero es que hay horarios en las madrugadas, hay horarios en un día como un domingo, un lunes festivo, donde podemos andar un poco más. Y mira tú esto, son precisamente los horarios donde menos actores fuera de los carros están en esas vías. No tienen por qué andar transeúntes, no tienen por qué andar en esos horarios bicicletas, ni mucho menos el tema de las motos. Entonces yo creo que aquí hay que proteger al ciudadano que injustamente se ve multado cuando muchas veces, por obviamente no darse cuenta dónde está la cámara, va un poco más de 50 y tome su foto con pareja. Yo le quería preguntar, ¿en estos momentos no sería posible interponer una acción de cumplimiento en contra justamente de ese tema de los estudios? ¿O aún no se ha sacado un acto administrativo como tal para que así se pueda realizar la acción de cumplimiento solamente con la ley no se podría? Pues hombre, a ver, esto quedó dentro del plan distrital de desarrollo, estamos hablando que esto es un acuerdo de ciudad, esto es una obligación que tiene hoy el distrito para en estos cuatro años, que es la hoja de ruta, el plan distrital de desarrollo es la hoja de ruta que tiene el alcalde para poder desarrollar su programa de gobierno en los cuatro años, en este caso el alcalde Carlos Fernando Galán. Ahora, aquí vale la pena decir algo, esta administración ha tenido mucho más eco, ya lo dije, que la administración anterior, esta administración ha sido mucho más sensata en ese tema, esta administración ha tenido la disposición de escucharnos, ha tenido las ganas por lo menos de avanzar en esos estudios, sobre todo porque aquí hemos podido evidenciar que no es solamente un tema de estudios, es cómo se viene multando injustamente a los bogotanos. Aquí vale la pena decirle a todos, a la fecha llevamos en total, desde el 2020 que entraron estas cámaras a funcionar, hasta nuestros días llevamos más de un millón setecientos mil comparendos, solo por velocidad, sin hablar del resto, es más, con el resto seríamos un millón ochocientos veinte mil aproximadamente, es increíble que sean ciento veinte mil por otros motivos y un millón setecientos mil comparendos solo por velocidad, entonces, ¿cuál es el mensaje que se está mandando acá? Que aquí sencillamente se están haciendo unas cámaras que no son para educar a nadie, sino para recaudar fondos, y eso no se trata, yo no puedo creer, y eso lo hablé, tuve la oportunidad de escuchárselo al alcalde y hablarlo con el alcalde, las cámaras de fotos comparendos no pueden estar para quitarle dinero injustamente a los bogotanos del bolsillo, no pueden ser unas cámaras de recaudo, no señor, tienen que ser unas cámaras para que de verdad todos cumplamos una norma y podamos salvar vidas, entonces, si de verdad queremos hacer pedagogía, pues que se puedan aumentar un poco esos límites de velocidad, donde la gente de verdad tome conciencia y no que pase lo que está sucediendo ahora, ¿qué hace una persona? Una persona en un carro viene siempre a más de 50 kilómetros por hora cuando el tráfico lo permite, nadie anda por debajo de los 50 kilómetros por hora, viene la cámara, bajan la velocidad, inmediatamente después la aumentan, pues ¿qué estamos consiguiendo con eso? Absolutamente nada, ahí no estamos educando a nadie, simplemente estamos evadiendo realmente una norma de la manera más injusta, porque tú dices, si yo no bajo la velocidad, pues me van a multar y hay muchos que terminan cayendo, pero inclusive estas cámaras ni siquiera tienen buena señalización, entonces aquí hay que buscar la forma de proteger a los conductores bogotanos, que estoy convencido que ningún conductor bogotano prende su carro con el ánimo de matar a alguien directo, de su velocidad, realmente el que va a andar como un loco le puedes poner el límite de velocidad que quieran, que igual no lo va a cumplir y esa es la lucha que vengo dando para ayudar a todos los conductores bogotanos. Claro que sí, me parece muy importante esa labor que está haciendo, también por los múltiples derechos que también podrían estar implicados en esta, pero bueno, vamos a hablar de otro tema que usted también ha manejado en el Consejo de Bogotá y ese es el de la seguridad, quiero que nos haga un paneo actual y verdadero de cómo está la seguridad en Bogotá, ¿ha mejorado o ha empeorado en esta nueva alcaldía? Pues hombre, aquí es importante decir que la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, su lema ha sido Bogotá Camina Segura y yo en esto tengo que ser sensato y tengo que decirle a toda la ciudadanía que falta, falta mucho más en seguridad, pero vale la pena decir cosas que son importantes. Hoy vemos un alcalde trabajando de la mano con una institución como es la policía, que es la institución que nos cuida. El error más grande de un mandatario es pelear con la policía y aquí vemos un alcalde muy diferente a lo que vimos en la administración anterior. Recordemos que en la administración anterior la alcaldesa siempre tuvo grandes problemas con la policía, eso es gravísimo. Aquí hoy estamos viendo a un mandatario que sale de la mano con el general de la policía en Bogotá a trabajar, a ver qué podemos aportar cada día para mejorar en la seguridad de los bogotanos. Es cierto que falta mucho, pero hay índices que han bajado, no como la extorsión. Hoy la gente nos critica, dice que hay demasiada extorsión en Bogotá y creo que es de los delitos donde aún siguen con índices muy altos, pero hay muchos que han bajado el hurto a personas, el hurto a celulares, el hurto a bicicletas. Han bajado los hurtos y obviamente la gente dirá, hombre, pero Bogotá, según lo que usted dice, es una panacea. No, no es cierto. Bogotá no es una panacea en materia de seguridad. Tenemos que seguir dando la lucha, pero también es responsabilidad de todos que ayudemos a la administración. Vale la pena también decir, hoy no solamente el alcalde Carlos Fernando Galán, hoy cualquier mandatario en Colombia, de cualquiera de las ciudades, llámese Medellín, llámese Cali, llámese Barranquilla, cualquiera está completamente solo. No tienen apoyo del gobierno nacional. Al presidente Petro, poco le ha importado la salud, la seguridad de los colombianos. El presidente Petro abandonó la seguridad de Colombia. Hemos vuelto a un país de hace 20 años, donde salir, ya uno está asustado que vaya a ocasionar algo con cualquier grupo terrorista. No se puede viajar tranquilo por carreteras. Estamos viendo cómo los grupos terroristas inauguran obras. La cosa más absurda. Hemos vuelto a... O sea, hemos retrocedido 20 años. A la época del conflicto armado lo has dicho correctamente, Jorge. Hoy te digo con toda la tranquilidad. No es fácil para un alcalde que no tiene un apoyo del gobierno nacional. No solo el de Bogotá. Vuelvo y insisto. Esto no es porque tenga algún tipo de simpatía por el alcalde. No, y vale la pena decirlo. Yo tengo muy buena relación con el alcalde de Carlos Fernando Galán. Fue mi colega. Fue mi colega cuando hicimos parte los dos en el consejo en el periodo anterior. Y quiero que le vaya bien por el bien de Bogotá, por el bien de un alcalde que está tratando de hacer las cosas bien y porque mejoremos como ciudad. Pero hoy cualquier mandatario, sea el de Bogotá, sea el de Medellín, sea el de Cali, está completamente solo. Al gobierno nacional no le importa incentivar a nuestra fuerza pública. Todo lo contrario. Están desmotivados. Hoy no tienen realmente ese apoyo del gobierno nacional para trabajar por la seguridad de todos los colombianos. Y para el caso concreto en Bogotá, hoy sabemos que tenemos grupos al margen de la ley cerca alrededor de todo Bogotá. Hemos visto banderas del ELN. Sabemos que alrededor de Bogotá hay grupos que están haciendo y ni hablar de las bandas delincuenciales en Bogotá, del Tren de Aragua, de Los Camilos, Los Costeños. Una cantidad de bandas que hay en Bogotá. ¿Y qué pasa con eso? Necesitamos apoyo del gobierno nacional. Claramente, un alcalde solo no va a poder. Claro que hay que exigirle también al alcalde y se lo exigimos cada rato. A pesar de la cercanía que tengo con el alcalde, cada vez que puedo le digo alcalde hay que mejorar en materia de seguridad. Su lema es Bogotá Camina Segura y tiene toda la disposición pero tenemos que seguir dando esa lucha para que de verdad hoy los alcaldes puedan mejorar la seguridad no solo de Bogotá sino de todas las ciudades principales de Colombia. Personalmente, como ciudadano, yo sí también he visto un pequeño cambio. Obviamente se nota la diferencia entre Claudia y Carlos Fernando en materia de seguridad. En materia también de efectivos policiales y sus posiciones a lo largo de las vías principales. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña actividad acá que siempre hacemos en las entrevistas más tranquila, no tanto de política pública. Vamos a definir un político en una sola palabra. ¿Está listo? Comenzamos. 3, 2, 1. Carlos Fernando Galán. Responsabilidad. Claudia López. Lengua y suelta. Gustavo Petro. Me la pusiste bien complicada porque hay muchas palabras para Efe. Pero sí puedo decir del presidente Gustavo Petro puedo decir que es el error más grande de Colombia. Álvaro Uribe Vélez. Lo mejor que ha tenido Colombia. Iván Duque. Lo valoramos después de que salió de la presidencia. Creo que fue un buen presidente. Francia Márquez. Show tras show. Miguel Uribe. Mucho futuro para Miguel. Político correcto, con mucho futuro. María Fernanda Cabal. Wow, una mujer de un carácter fuerte. David Luna. Extraordinario político, también hay que decirlo, también con mucho futuro. Lo podría definir casi igual que a Miguel. Bueno, le fue súper bien con la entrevista. Yo le quiero decir que le diga un mensaje a todos los colombianos, a todos los bogotanos que nos están viendo que eso lo ve todo el país. No solo respecto a lo que hablamos el día de hoy, sino también al futuro que tiene la ciudad y el futuro que tiene el país. Que quiero que le mande ese mensaje a todos los colombianos. Claro que sí. Mi mensaje es hoy para todos los que nos están viendo. Primero, se vienen las elecciones del 2027. Tenemos que elegir bien. Miren que nos vendieron el discurso de un cambio que ha sido un cambio para peor. Tenemos que apoyar no solamente en Bogotá, sino como dije, en todas nuestras capitales a esos mandatarios que vienen actuando de manera correcta. ¿Por qué razón? Tiene que irles bien. Porque esas personas que hoy no queremos que sectores radicales como los del petrismo vuelvan al poder porque le han hecho daño al país. Si nosotros no permitimos que le vaya bien a esos alcaldes en esas capitales, pues se nos van a montar en las próximas elecciones del 2027 que arrancarían en el 2028 a ejercer su mandato. Yo se los digo con toda la franqueza. Necesitamos que le vaya bien al alcalde de Carlos Fernando Galán para que podamos continuar en esa misma línea para que realmente no nos llegue una persona de izquierda que nos vaya a destruir Bogotá. Lo mismo tiene que pasar con Cali, lo mismo tiene que pasar con Medellín, con todas las capitales de Colombia. Apoyemos a esos alcaldes que vienen mostrando las ganas de trabajar para que les vaya bien, para que nos vaya bien a la ciudad y para que no se nos vuelva a montar la izquierda en Colombia. Y esto fue una entrevista con nuestro concejal Papu Abin. Muchísimas gracias por haber estado en el programa y nos veremos con más entrevistas sobre ciudad, política nacional e internacional próximamente.